La marcha del elefante es el ejemplo de fuerza e inteligencia colectiva. Fue ejecutada de forma impecable por los J-20 chinos. ¿Qué significa este logro? ¿Quiénes utilizan esta maniobra como parte de la demostración de su poderío aéreo? Es la historia que les traemos al día de hoy. Mientras tanto, el occidente global se pregunta ¿Cómo ha sido posible que la Fuerza Aérea China logre dominar este tipo de ejercicios y lo haga a la perfección? Pero mientras los dejamos con sus interrogantes, lo que sí queda claro es la determinación de lograr cada día más una férrea defensa nacional ante la hostil política en su contra de los Estados Unidos, la OTAN y sus aliados del Indo-Pacífico. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ha sido noticia en los medios internacionales que los J-20 protagonizan el operativo Marcha del Elefante, una maniobra táctica que evidencia la precisión, coordinación y capacidad operativa del ejército popular chino, destacando su enfoque en demostraciones de fuerza y la eficacia en la preparación y ejecución de estrategias militares aéreas. La misma constituye una demostración del nivel alcanzado por la Fuerza Aérea Militar del gigante asiático, el cual ha desarrollado de forma inusitada su aviación de combate basada en casas de quinta generación. Pero no basta tener este tipo de aparato aéreo para poder tener supremacía aérea. Esta depende de la maestría y de la táctica de los que dirigen la flota. En este sentido, medios reseñaron que China llevó a cabo la maniobra denominada Marcha del Elefante, involucrando a su flota de casas furtivos J-20, anunciando con este logro que la Fuerza Aérea China se ubica entre las mejores del mundo. Igualmente, medios destacaron la presencia de seis aeronaves en alineación sobre la pista, preparándose para el despegue en el ejercicio de entrenamiento, un procedimiento que, más allá de su impresionante visualidad, es una clara manifestación de fuerza y destreza en la coordinación de flotas aéreas, un aspecto crítico en la estrategia militar moderna. En el contexto geopolítico actual, la realización de tal maniobra por parte del J-20 no solo refleja la competencia técnica del ejército chino, sino también su intención estratégica de proyectar poder aéreo por parte del gigante asiático ante las amenazas en su contra. Esta maniobra además deja bien clara la capacidad de respuesta de la aviación china y su poder disuasorio. El Chengdu J-20, insignia de la tecnología aeroespacial de China, no solo ha demostrado su valía en ejercicios de coordinación, como la marcha del elefante, sino también en su diseño y capacidades inherentes, lo que lo ubica al mismo nivel que los de su misma generación de los Estados Unidos, que parecían llevar ventaja y la han perdido ante su empuje en el contexto geopolítico. Este caza, como su nombre lo indica, desarrollado por la Corporación Espacial Chengdu, es un caza furtivo de quinta generación, siendo un componente clave en el arsenal de las fuerzas chinas, diseñado para asegurar la superioridad aérea mediante tecnología de sigilo avanzada y una impresionante capacidad de ataque de precisión. En relación a la marcha del elefante, es oportuno agregar que no es exclusiva del ejército chino, ya que ha sido adoptada por varias fuerzas aéreas globales, incluidas las de Estados Unidos, ya que es una ocasión para demostrar la agilidad operacional y la prontitud de respuesta de una flota a través de un rodaje en masa previo al despegue, lo que resulta en una potente exhibición de capacidad militar. La adopción de la marcha del elefante por parte del J-20 trasciende el mero espectáculo visual para desfiles aéreos, ya que es reflejo de una meticulosa preparación que da la capacidad de ejecutar operaciones complejas con precisión milimétrica, situación que pone a los tradicionales enemigos de China a pensar en sus acciones en el ámbito aéreo. El ejército no solo pone a prueba la eficiencia del personal de tierra, y la coordinación entre diversas unidades, sino que también valida la fiabilidad y respuesta operativa de la aeronave bajo condiciones de presión táctica. Este ejercicio reafirma una realidad que Occidente no quería apreciar de los pilotos chinos, y es su profesionalidad. El J-20, marcado por un proceso de desarrollo que se extiende desde la década de 1990, evidencia un esfuerzo sostenido por parte de China para consolidar su posición como una potencia aeroespacial, lo que ha logrado con creces, y en la actualidad emula con los mejores aviones de esta clase que existen en el mundo, inclinando la balanza geopolítica a su favor. El J-20 se ha establecido como el pilar en la estrategia de defensa aérea de China. El mismo es capaz de rivalizar con aeronaves contemporáneas como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II de Lugit Martin. Lo que indica que, aunque se concibió hace un tiempo, está actualizado a los días de hoy y constituye un elemento importante para la defensa nacional de Pekín. La marcha del elefante es un elemento más que subraya la capacidad militar del dragón chino, demostrando no solo la destreza técnica, sino también la voluntad estratégica de mantener una postura de liderazgo en el escenario militar global de la dirigencia china. Estos adelantos estratégicos también son una señal contra la política anti-china de la administración Biden. La funcionalidad y el rendimiento del J-20 en contextos de alta exigencia, como la marcha del elefante, proporcionan una ventana hacia el futuro de la guerra aérea, donde la coordinación, la tecnología de sigilo y la capacidad de proyección de fuerza se entrelazan para formar la columna vertebral de la doctrina militar moderna. La capacidad de desplegar rápidamente una flota de casas avanzados, listos para el combate, no solo es testimonio de la ingeniería y el desarrollo avanzado del J-20, sino también de la estrategia militar de China, que busca asegurar su soberanía y su estatus como potencia dominante en Asia y más allá. Otra vuelta de tuerca, más para la agotada administración Biden, que ha fracasado en la mayoría de sus políticas, pero, sobre todo, en la de intentar ahogar al gigante asiático, el cual, lejos de retroceder, se ha fortalecido, emergiendo como una potencia económica y militar fortalecida sobre la base de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en función de la defensa nacional. Lo cierto es que la impecable ejecución de la marcha del elefante por parte de la flota de J-20 no solo es un reflejo de las capacidades operativas y estratégicas de China, sino también una clara declaración del desarrollo del gigante asiático en el ámbito de la defensa aérea, que va más allá de lo que pueda haberse imaginado Washington y sus halcones del Pentágono, quienes han quedado devastados. Este ejercicio, más allá de su valor propagandístico, destaca la importancia de la agilidad y coordinación en la guerra moderna, sirviendo como un recordatorio de la continua evolución de las tácticas y tecnologías militares de Pekín. Mientras que el J-20 Chengdu continúa consolidándose como una pieza clave en el tablero de ajedrez militar de China, la marcha del elefante sirve como un poderoso recordatorio de la sinergia entre tecnología avanzada y estrategia militar precisa, algo que últimamente le viene faltando al bloque Estados Unidos-OTAN que han perdido ese sincronismo tan necesario. Este ejercicio, emblemático de la preparación y capacidad de respuesta ante posibles ataques enemigos, refuerza la imagen del J-20 como un activo militar de primer orden, pero también subraya el compromiso únicamente defensivo de China, a pesar de su poderío aéreo en la arena internacional. Una vez más, queda demostrado que la gran nación asiática es líder mundial en numerosos frentes mostrando sus logros en función de la defensa de su territorio nacional. La marcha del elefante de los J-20 son un indicativo de que van por más cada día en el ámbito militar. Así le duela a la Casa Blanca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa,